La cosita verdad, Albise, sale a la luz, porque al final, la verdad solo tiene un camino. El partido del fake a sueldo, Albise Pérez cicha como asistente a una defensora de la agenda 2030. Bueno, no has tardado mucho, señor Albise. El partido del fake a sueldo, Albise Pérez ficha como asistente a una defensora de la agenda 2030. La joven asistente trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez. El eurodiputado Albise Pérez y la asistente Lola López Polidura. La eurodiputada Nora Junco García, número 3 en el partido, se acabó la fiesta, que lidera el fake a sueldo, Albise Pérez, tiene como asistente acreditada a Lola López Polidura, una joven que trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez haciendo campaña por la agenda 2030, tal y como atestigua ella misma en sus redes sociales. No deja de ser llamativo que este partido haya fichado a una defensora del «globalismo de las élites», cuando una de las banderas de esa formación es acabar precisamente con las imposiciones de esta agenda. Este curioso fichaje no ha pasado desapercibido en redes sociales. Precisamente el tiktoker Gerard Ortega ha desvelado en un vídeo quién es esta asistente, cuál es su sueldo y qué filiaciones tiene más allá de trabajar para el partido Salf en el Parlamento Europeo. Albise, ¿hablamos de Lola López Polidura? ¿Sabes quién es, verdad? Una persona que, aparte de ser la asistente a sueldo de tu eurodiputada Nora Junco que está cobrando 9.228 euros, estaba trabajando para el Gobierno de Pedro Sánchez. Estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace un año, asegura Ortega. El tiktoker explica que no solo debería comentarse lo bueno acerca de este partido sino también lo malo, y que esta información debe de decirse. Estas son las cosas por las cuales me defrauda cada día más el proyecto de Se acabó la fiesta y Albise. Lamenta Gerard Ortega quien ha publicado varios vídeos donde manifiesta su descontento con Albise Pérez por no haber difundido unos audios contra el Gobierno que el eurodiputado prometió que haría públicos tras su nombramiento como parlamentario en Estrasburgo. Estas filtraciones, explica Ortega, harían caer al Gobierno de Pedro Sánchez tal y como declaró Pérez en sus redes. ¿Dónde están los audios? Esa gran filtración que prometiste el 10 de junio, es muy grave que un político, porque ya eres un político. Que estás ocupando un cargo público, esté incumpliendo su palabra desde el primer día, dice en una grabación. Sobre la información aportada en las redes sociales por Gerard Ortega, Ocdiario ha podido confirmar que, según su perfil público, Lola López Polidura trabaja actualmente en el Parlamento Europeo como asistente acreditada y de Content Creator, creadora de contenido, desde julio de 2023 en la empresa Lidenidenz, un instituto intercultural que imparte clases de ruso para extranjeros y que expide los certificados TELP para la lengua rusa. Lidenidenz publica en su página web una presentación de esta trabajadora donde se declara una apasionada de la cultura y la lengua rusas. Desde que viajé a Rusia hace algunos años, me ha apasionado su lengua y cultura, lo que me ha llevado a estudiar con detenimiento su gramática y literatura, escribe López Polidura. No solo esto, la asistente del partido de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo también trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde febrero de 2023 hasta junio de 2023. Concretamente fue becaria en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Allí, según comenta la propia López Polidura en su currículum público, apoyó las actividades de la Secretaría de Estado entre las que se encontraba hacer campaña a favor de la Agenda 2030 contra la que el partido de Alvise ha hecho una de sus banderas de campaña. López Polidura incluso llegó a publicar una imagen en su perfil de redes sociales donde posa sonriente junto a un cartel de la Agenda 2030 y el mensaje Working Tours de Agenda 2030 Force Stanebel, trabajando hacia la Agenda 2030 por la sostenibilidad. Sobre la Agenda 2030 el mismo Alvise Pérez declaró en un programa del canal Distrito TV que esta iniciativa internacional pretende convertirnos en los esclavos de las élites mundiales. La buena gente de este país es tan buena que no se imaginan que ese mal exista pero existe y se llama, entre otras cosas, Agenda 2030, afirmó el eurodiputado durante una entrevista en el canal citado. La Agenda 2030 es uno de los mecanismos de las potencias de las que somos vasallos y sumisos para controlarnos todos los aspectos de nuestra vida, dijo en el mismo programa. Madre mía que pilladas, yo no sé ya el número de pilladas que le hemos hecho nosotras Alvise, pero esta es una de ellas, una de ellas, sí señor, sí señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los audios de esa entrevista brutal que le ibas a hacer a Villarejo? ¿Eh? Con la que prometiste a todo el mundo mientras te proclamabas ya eurodiputado. ¿Dónde están, señor Alvise? Que no nos olvidamos, ¿eh? Que nos recordamos perfectamente lo que hiciste con la Lola y con esos amiguitos que te apoyaron, ultra, ultra derechistas de verdad. Que nos acordamos perfectamente de dónde ha salido. Por cierto, tengo que subir ese vídeo otra vez. Que es interesante de dónde salió exactamente el señor Alvise Pérez. Con quién trabajó y quién salió. Es importante que lo tengamos en mente y que la gente lo sepa. ¿Eh? Exactamente. Es lo mismísimo que Pablo Iglesias. Ahí lo tenéis. Él, por supuestísimo, corriendo, 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 no tuvo más que decir en su canal de WhatsApp. ¿Qué prueba irrefutable? Decía él. ¿Qué yo eso de la Agenda 2030? Eso es mentira. Pues explícanos entonces por qué decidió representar a una simulación. Tú representaste a una simulación del PSOE. ¿Eh? Invitada por Ciudadanos. Recordamos que has tenido vinculación directa en ese documental que hicimos. Está con Ciudadanos. Exactamente, Chad. Y con el yunque. ¿Eh? Y con el yunque. ¿Eh? Agenda 2030 también. Con el mismo tema. Ahora lo has borrado, ¿eh? Lo tenías en Linkedi y lo has borrado. Pero nosotros lo vimos y lo tenemos. Señorito. Señorito. Entre otras cosas. ¿Eh? Qué pillada es, señor Alvise. Qué pillada. Qué cosas pasan. Interesante, ¿verdad, señor? Bastante interesante el ver cómo no las quieres meter. Y quiero recordar lo que ha dicho en la nota, que es muy importante. Creadora de contenidos. ¿Recordáis las primeras indagaciones? Cómo una persona llega y de un día para otro tiene chope cientos mil seguidores. Porque tenía detrás una creadora. Y ojo, le gusta mucho la lengua rusa. Yo lo dejo caer. Pero eso lo comentábamos, Emilio. Ahora te ríes, pero es cierto. O sea, eso no es así. El hacerse un hueco cuesta mucho trabajo. Sí, puedes tener un vídeo, dos vídeos, tres vídeos. Y que petes. O una noticia, dos noticias, tres noticias y que petes. Pero mucho más, ¿no? Igual que nos dimos cuenta que te copiabas de los contenidos de los demás. Ah, igual que los de este objetivo, que ya lo comunicamos, de otros compañeros, como en este canal, de informaciones que se habían dado ya bastante tiempo. Señora Elvise. Pero quiero recordarle lo de Villarejo. Es que me apetece mogollón. Mira que nos reímos con el tema de Villarejo. Digo, esto no puede ser verdad porque si no matarían a Villarejo antes de que llegara la entrevista. ¿Lo recordáis? Aquí está. Señora Elvise. Y con los neutral, esas otras. Si es verdad, no me acordaba. No me acordaba en esa información que recopilamos. A ver si la subo al canal. Es que no sé si está. Creo que no está en el canal de YouTube. Si no está, lo miraré. Si está bien, os diré dónde está. Y si no, pues la subiremos. Para que la gente vaya acordándose de quién es quién. Por soros. Sí, señor. Pagaditos por soros. Hombre, agenda 20, 30, pura y dura. Esto es así. Esto es así. Ay, ay, ay. Se te acabó la fiesta, como dije la otra vez. Qué cosas, ¿verdad, Chad?